La fuerza del aire, del viento, nos permite mover las aspas de un aerogenerador, por ejemplo como este que está aquí, y que producen electricidad que puede llegar a nuestros hogares y no emitimos a la atmósfera ningún tipo de contaminante. La fuerza del agua también, en los ríos, aprovechada en los ríos o en caídas artificiales de agua, puede también mover un generador de corriente que nos permite producir electricidad limpia sin emisiones a la atmósfera. La tierra tiene otro tipo de fuentes energéticas como la geotermia, el calor interno de la tierra que puede ser aprovechado también para producir electricidad de manera limpia. Y algunas otras fuentes como la energía solar, que México tiene una gran capacidad para producir energía solar. Tenemos una insolación media anual muy alta, de las más altas del mundo, y extenso territorio donde pudiéramos instalar paneles solares y transformar la luz del sol en energía eléctrica limpia que no emite emisiones atmosféricas. El mundo, la humanidad, requerimos de usar energía para nuestras actividades, pero de hacerlo de manera sustentable, de manera que no contaminemos, no destruyamos el medio ambiente. Y las fuentes renovables de energía son una gran oportunidad de obtener energía limpia.